Parece que cuando algo pasa, primero lo entiende la mente Dicen que el corazón se tarda, pero que al final lo entiende Y yo estoy en ese proceso, y aunque ahí está el barco no abordo Porque yo me grito en el pecho, pero el corazón se hace en sordo Si quieres lo saco de adentro pa' afuera, pa' que le expliques tú que eres la dueña A ver si te hace caso, y la página paso